Música Ay mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la madre mía tengo puro lleno Ay mira que pa' mi en el mundo ya no hay más que tú Y que mis pupilas, si digo mentiras, se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Esto con la mano sobre el evangelio de los puro lleno Yo no me di cuenta de lo que tenía Hasta el mismo día en que lo perdí Y vi claramente lo que te quería Cuando ya no había remedio para Llévame por calles de hiel y amargura Ponme ligadura y hasta pégame Échame en la tapa un puñado de arena Mátame de pena, pero piéreme Ay mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la madre mía tengo puro lleno Ay mira que pa' mi en el mundo ya no hay más que tú Y que mis pupilas, si digo mentiras, se queden sin luz Claro que la culpa de que esto acabara No la tuvo nadie, nadie más que yo Ya que me reía de que esto acabara Ahora sufro y lloro porque se acabó Ay mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la madre mía Te lo juro yo Te lo juro Ay mira que te llevo dentro de mi corazón Ay mira que te llevo dentro de mi corazón Ay mira que te llevo dentro de mi corazón Ay mira que te llevo dentro de mi corazón